El mundo está en alerta por cuenta del nuevo virus que ha surgido, el virus del Nipay, en donde ha crecido su contagio en India. El gobierno estatal estableció medidas drásticas para frenar la propagación de este virus que ya ha cobrado varias vidas. Hay alerta mundial por la creciente propagación del virus Nipay. Este es un virus muy poco común ya que se transmite de animales a humanos provocando fiebre y daño cerebral. En el estado de Kerala, en el sur de la India, se cerró algunas escuelas, oficinas, servicios de transporte público y cancelación de eventos. En las últimas horas las autoridades reportaron el caso de un joven de 20 años que había estado de viaje en la región infectado y luego se regresó a su lugar de residencia en el estado de Bengala Occidental. El país asiático está luchando contra su cuarto brote desde 2018 que dejó 21 víctimas mortales y 23 infectados. Pues estamos por supuesto inquietos porque todavía recordamos lo que pasó con el COVID-19. Hasta ahora de la mañana saludamos al doctor Carlos Álvarez, médico epidemiólogo. Doctor Álvarez, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muy buenos días, un placer estar siempre con ustedes, saludando a todos los televidentes de RCN. Doctor Álvarez, ¿podría llegar este virus a Colombia? Pues siempre se dice potencialmente sí, pero si lo miramos en términos de probabilidades es extremadamente bajo, dadas las características del virus, la forma como se transmite y pues también las mismas relaciones que tenemos con esa zona específicamente de la India. Entonces yo diría que pues es realmente en este momento no podemos comparar lo que pasó con la COVID-19 con lo que está ocurriendo con algunos casos de este virus del Nipah en el sur de la India. ¿Podríamos entonces descartar que este virus se convierta en pandemia, que es digamos el gran temor de la gente en el mundo? Sí, yo creo que es una, podemos decir que no es uno de los virus que pueda generar una pandemia como la conocimos con COVID-19 por sus mismas características que acabo de decir. Sí, continúe doctor Álvarez, que espera. No, pero justamente te iba a comentar ese punto, ¿cómo se transmite? Se transmite por contacto estrecho, contacto con secreciones de una persona o un animal enfermo. Es decir, si realmente tiene que estar la persona al lado del enfermo para poderse contagiar. Y eso hace la diferencia con el virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, en que puede ser, como es un virus respiratorio, por aerosoles. Y eso en la forma de transmisión es diferente. Igual, también la forma, la capacidad de contagio de este virus es diferente a lo que conocimos del SARS-CoV-2. Y eso hace que justamente, pues normalmente ocurre con brotes, que como es importante resaltar, este virus no es nuevo. Realmente es nuevo el brote actual en la India, pero lo conocemos desde hace 25 años causando brotes. Brotes, es decir, personas enfermas en diferentes lugares, específicamente en Malasia, que es un país del sureste de Asia, y también otros casos en otros países. Pero son brotes que se controlan, afortunadamente, y justamente lo que están haciendo las autoridades sanitarias de la India, de hacer medidas de contención de forma local, hacer confinamientos locales, pues es la manera para evitar que justamente pueda pasar a otras regiones. Doctor Carlos Álvarez, pues muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN, para hacer claridad y también tranquilizarnos frente a este virus que surgió en la India. Gracias por estar con nosotros, un feliz día. No, con mucho gusto. Salud.